Que sigan disfrutando de la cumbia La familia de Jesús ¿Dónde están las familias de Jesús? Ahí están las familias de Jesús Claro que sí, que sigan disfrutando Que sigan bailando y gozando Ya que la noche es de ustedes Así que Nosotros vamos a seguir continuando con la cumbia Claro que sí, claro que sí Yo sé Y yo y Toño Y sus amigos Cumbia, compadre Cumbia, compadre Cumbia, compadre Cumbia, compadre Cumbia, compadre Cumbia, compadre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!